El que te prende sin tener la chave El que pasa, ¿no? El que está bien El que está bien Vuelve el oj Me recuerdo de sus besos Que te llevaron al cielo Profesado tu cintura Que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo Y tú no sabes Que te prendes sin tener la clave Me sento de ese Que recorriendo tu público Este fuego no se apaga Si los soplan, no viven y besan la boca Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Volverte a repetir Y derretir sobre tu pecho el hielo Recuerdo esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que me llevó a la cintura Soy el maestro de tu cuerpo y tú no sabes El que te prensa y tiene la llave